Pequeña, échate pa'ca, Elvis Crespo Tengo la novia más bella del mundo, sin ella soy un vagabundo Hambriento de amar, tengo la novia más bella del mundo La que controla mis segundos, me quiero casar La mujer que yo soñé, en su camino acompañé De la mano hasta el final Ella es mi barbillo suken, hey woman and your man La amo en chino, ruso o inglés Tengo la novia más bella del mundo 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 La novia que yo soñé, en su camino acompañé De la mano hasta el final Ella es mi barbillo suken Hey woman, I'm your man La amo en chino, ruso o inglés Tengo la novia más bella del mundo La novia más bella del mundo La novia más bella del mundo Ella, me quiero casar Ay yo con ella Yo me quiero, yo me quiero, yo me quiero Me quiero casar Ay yo con ella Ella es mi barbillo suken Hey woman, I'm your man La amo en chino, ruso o inglés Hey woman, I'm your man